Bienvenidos a The Walking Dead, estamos algo retrasados, así que vamos a apuraros. Este mes se supone que sale la nueva parte. Estamos todos levantados. Rebeca, Nick, Sarah, Jane. Si tienes que tomar una p***, hazlo ahora. El próximo descanso no será por un tiempo. Troy va a estar llegando para el resto de ustedes. ¿Por qué solo ellos? Como dije, Troy está llegando para el resto de ustedes. Wiccan Head dice de atrás. O sea, ¿qué? Si acá te obligan a hacer todo. Y si no, te disparan. O sea, una democracia. O te tiran del techo. También. ¿Por qué siempre tengo que hacer yo todo yo? Porque a él le gusta que hagas todo. No, no, no. No te enojes con Kenny, que es el único que sale ahí. No, no, no te enojes con Kenny, que es el único que sale ahí. No, Kenny es una cucaracha que no muere con nada, así que hay que ser amigo de él. Y hoy está bien. Provisa que se mean bien. A los caminos MORaya. Unido. ¿Por qué no estaba esa opción? Me la chupa lo que digas ¿Por qué no estaba? Me vale coña lo que digas Voy a obtener tus tags y voy a pegar algo Vamos Caes muy mal Ojalá que te maten Y de un modo muy doloroso en que yo me pueda reír de tu desgracia Siendo comido por un santo Oh, pero ¿por qué con esta? La rompe hogares La... Drogadecta Tiene una pinta de drogadecta Espera, espera, ¿qué está pasando? No importa ¿De campo? No, de ciudad ¿Qué está pasando? No, no es nada ... ... ... No te quiero que vaya porque tengo la radio pero ¿sabes qué? Kenny, haces vos las cosas ¿Qué es eso? No tiene alma. ¿Qué quiere decir? ¿Tú sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Yo estaba deshonestada cuando te conocí, pero te juro que en todo lo que nunca ocurrirá de nuevo. Puedes confiar en mí. Yo... yo necesito hablar con Kenny. ¿No sabes? ¿Sos rara? ¿What the fuck? Lo único factor es que nos agarran a tiro. No lo veía. Era un buen puerto. Los holgazones, y vos que estas haciendo ahi? Rascándote las con la pistola esa El rifle Estas asi con la... Que te clavo el rifle Más o menos Y el otro de este Troy tambien Me quedo muerto Oye, acá me van a descubrir por hablar Luke, soy yo Clementine Hay sangrita Se lo ha cometido en zombie? Yo creo que estaba mornito Luke Where is he? Alguien paso No, salir no, que sera eso No, pero es que... Me da cosa de que si estoy aca mucho tiempo Me vayan a encontrar Ademas no hay nada mas que hacer Oh No, lo mismo falta que me encuentre el Troy y ese choto No hay nada mas que hacer Ay, 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 ay Nada es fatal Ah, eso fue round one Ah, eso fue round one Prefiero eso antes de que... Estas personas han estado aquí Un f***ing día y ya estás f***ing up Bueno, esperes y veas lo que pasa ¡Muva! Hey! Troy son una sola Hey! Se van todas así como... No me pegues ¿Que paso? ¿Cómo se hace? ¿Que se te paguen? ¿Por qué? 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 ¿Pero qué no querés tener acá? Para el esclavo, ¿no? Pero no queremos tu perdón, no queremos ir lejos Y por eso, tendremos que hacer las cosas más difíciles ¿Eso es posible? Uno Dos ¡Lo tengo! Por fin se hizo... responsable No, pero a este le van a agarrar piñas, creo que si yo lo hubiese tenido no me hubiesen hecho nada, creo Mira la cara que hizo ¡No! Se pone como crece el tipo No puedo hacer algo ¡Moda! ¡Moda! ¡Me ayuda a Kevin, carajo! No, yo a los carachos ¡Dale! ¡Eso fue fatal! ¡Para un poco! ¿Y el tipo entró y eso? Eso como... ¿No me hallaron? ¡No! A mí me dieron un ojito en la cara Me dieron un culatazo en la cara Ya está agarrado Carlos, tienes que tenerlo capaz de mover Porque nos dejamos la noche Nos dejamos la noche ¡Nos dejamos la noche! ¡Ouuh! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Nos dejamos! ¡Nos dejamos! ¿Qué dijo? Se dijo que nos podamos darles de laieltad si nos podamos tener el sistema de dolor ¿Estás listo? Me fui rechazada tratando de cobrar algo de comida y me fui a caer. ¿Puedo incluso confiar a Bonnie? No tenemos razón de no confiarla. Quiero decir, si nos queríamos caer, estaríamos caer. Pero esta noche, esta noche es riesgo. Es bastante riesgo, chicos. El look. Porque tiene un ojo morado y le sale sangre de la boca. Pero el otro, le rompieron el ojo. O sea, le dejaron... Y el que le cortan el brazo, ¿Por qué uno no trabaja con la cara? ¿Qué sea? ¿Qué es Ignacio? Yo creo que se trata todo de si te agarra Carmen o no. Pero yo no me quiero quedar otra noche. Exacto. No hay nada ahí, chicos. Confíjame, he mirado. No hay comida. No hay almacenamiento. Ellos tomaron todo limpio. Solo digo que tenemos que ser sensibles sobre esto. Esto es ser sensibles. ¿Dónde está Kenny? Los docs están trabajando. Y no se ve bien. Esto es lo que estoy hablando. Estás en forma de ir ahora. ¿Eso va a estar bien? Wow, lo veo fuerte Si ¿Pero quién será que me agarra un guachas? Bueno y Alvin... Lo agarró a Alvin y nunca más lo vimos ¡No! El negro que estaba con la negra ¡Ah, cierto! El que tiene los lentes ¡Cierto, cierto! Estaba todo bochado así en la silla Sincero que se murió ahora Después de todo lo que sobrevivió Tiene que sobrevivir un gol La vida no es verdad, Clem Estamos tratando de hacer lo mejor de una situación mal Aquí No uno quiere dejar a Kenny ¡Bien! ¡Kenny reconoce! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo digo si estaba! ¿Te hicieron chica? ¿No le pegaron del otro lado? No, no, de ese ¿Vos ya cambiaste de esposa así nomás? ¿Te olvidaste de Calle? ¿Vos ya cambiaste de esposa así nomás? ¿Te olvidaste de Calle? Es mejor así Es porque la cucaracha No tiene que recordar eso ¡Tiene que recordar eso! El Blacky me cae bien Tranquilo Pienso en todo No Aunque no sé cómo se llaman No, no sé cómo se llaman Bueno, al menos si un poco de gente saben dónde está Es más fácil encontrarlo si nos dividimos Ok, eso funciona Entonces necesitamos a alguien Para ir a la P.A. ¿Verdad? No te preocupes de explicar quién es lo que se hace No te f*** con el bus No, 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 hey, no Esto, ay Vayan ustedes, grandulones ¿Qué pasa? No te preocupes de hablar No te preocupes de hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bueno? ¿Qué? Dímelo otra vez, no, 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 repíteme. Ok, pero acordarme, porque como que yo lo tengo que hacer, ¿eh? No creo que nos vamos poder rogar. Clem, asegúrate de traer a Alvin. ¿Alvin? ¿Estás bien? Yo me alejo del guachito porque... ¿No están acá los aplicadores? Hasta que me ataca como un zombi. Yo me... no. Por favor. Es muy cierto que estos se levantan porque sí. Oh, altavoz. Ok, ahora el mic. ¿Qué? ¿Qué está mal? No, 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 no. No, ¿Dónde están? Ay, me están poniendo nervioso con el tipo medio muerto atrás. ¿Dónde está? Ahí. Vamos, vamos. Por favor, trabaje. Este 4 de julio, asegúrate de que tu barbeque de barbeque es completo. Con la casa y la línea de productos. Para conocer a tus necesidades. No, no, no. No, está vivo. No, no, no. No, no, no. Alvin, ¿qué es? Carver habla de todo tipo difícil. Entonces, mantiene la arma más pequeña del universo. Hay algo divertido. Hay algo divertido. La verdad es lo que soy el tipo. Tienes el proyecto, tenemos el conocimiento. ¿Cómo? Tienes que abrir la puerta. Vamos, hay que echar. No voy a cualquier lugar. Pero tú estás. ¿Se va a morir? Y dice, recordaré esto Just the hunch Go on ¿Ahora si se va a convertir en zombi, ah? Oh, dad, que unido Esa voz que no suena muy amenazante Mmm La blanqui, esa Esa es toda blanqui Me parece que no estamos llegando muy lejos Me parece que lo agarraron a todos ¡Fucking fine! VOLANQUER Vamos a seguir ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Vamos, Luke! Esto no es nada de tu negocio Clem, ¿dónde...? ¿Por qué no está Alvin con ti? ¿Dónde está él? ¿Me van a hacer contestarle a la tipa con opciones? No, con los ojos Ah, bien Rebeca, estoy... Oh Dios, estoy tan desesperado ¡Sí! Rebeca, Rebeca, querida, Dios mío ¿Cómo llegamos aquí, tú y yo? ¡Bienvenido! ¡Esto es un poco de acusación que tenemos en nuestras manos aquí! ¡Los dispara! ¡Los dispara! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡Es una pierna! ¡No! Es que ve mal por eso No, es que hay que hacerlo, hay que torturarlo No, matarlo directamente, no sirve ni torturándolo Hay que asegurarse de que muera Que a veces lo deja medio mal y sobrevive El segundo chiste que estoy invocando Otra vez, vamos, volarle a la cabeza Bueno, también está bueno, buena idea ¿Qué diablos? ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Tómate el tiempo No hay ninguna parte de no hacer eso No hay un tiempo Sí, bien, sí, no me gusta ninguno No hay nada que hacer con esto Mira a ti ¡Ya! ¡Báchen siguen! ¡Dejen a Kenyn con su manuz de felicidad! ¡Pateando radio! No me voy porque me parece que va a ser muy... Ya cállate un beso. Va a haber demasiada sangre, no creo que me vaya a gustar. Lego Lego Si, 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 si Ok, dale Osea, pudimos haber visto como lo hacían shit No, ya creo que al final lo sacan No se, no intentamos No, pero no es propio de verlo Ahi esta Yo creo que si puedo, haber visto No es el candy que sé ahí Eh, como vas a saber un tipo que... Mató a su esposa No, no, suicidó Kachi Ah, vio morir a la esposa Vio morir al hijo Creo que ya no tiene nada de... Que no veo No, no va a pasar lo peor, digamos Y esta disfrutando y le quieren sacar la vida así ¿Por qué trajimos a este imbécil? No, no, no Eh, ya termino, que rápido F*** Esto es f*** Aquí, voy a necesitar algo Gracias ¿Pero era pesto? Yo tenía una pesto Wow, no, ya empezamos con esto de pegarse con el sol Dale Ya empezamos con esto Problemático Oh, tenemos que ensuciarnos con las vís... Las vísceras Oh, son un montón Ah, cierto Si, lo que son Si, lo que son O puedes morir aquí No importa para mí Me lo dijo Oh, me lo dijo Es que si, da asco Eh, ah Esta para darse un baño después Uy, que riquito Bueno, que queres Bueno, que queres ¿Qué? 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 Hey, 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 don't you even fucking think about it, motherfucker, I will end you, you hear me? No mate a Robin Hood It smells, it doesn't smell It doesn't smell, why? That's what happens to an imbécil I'm going to move this Get over here I need more ammo If you already have more fire I'm sure I'm walking No, I'm not going to shoot you They're going to shoot you and you're dead I need a lot of guys I'm coming to the front, I don't like that I don't like that Hey, there's a lot of congestion here Yes What do you want to do? Oh no No He's going to shoot This one Yes That's what you have to say Where is he? Oh, he's out for the... You're all broken Go Go ¡Woooh! ¡Dice en serio! ¡Fucking really! ¡Dime bien la cosa! Sí, soy muy imbécil Genial Loda, nos mataron Bueno, hasta ahora me está botando más Wolf Among Us No, pero si mejoro bastante Nos mataron a Carver El texto es que justo le dispararon al padre Bueno, podemos esta vez Se me va Puedo subir lo más que sea Y después de todo No le marco como esta la cara Bien Ahora seguimos ¡Oh mira la cara del zombie! Que rico Ya esta No, le voy a cortar, ¿le puedo cortar el brazo? Sí Creo que... O le tengo que pegar el zombie Uy, pero se agarro bien ese No, mira la cara para como trastornar el zombie Abrazo, abrazo Le puedo pegar el brazo Lo siento Si quieres sobrevivir Eh, suele pasar Se va desmayando Que crudo, por dios Genial Ok Ok Las cosas pasaron de bien a pésimas De un momento a otro Ah, bueno se acabó el... No, está tan retrasado entonces en el episodio Oh my god No, nosotros hacemos que se extienda para que no se vayan olvidando de la historia ¿Es el único que quedó? ¿Es el único que quedó? Oh my god ¿Qué hicimos? ¿Salvamos a la tipo o no? ¿No? No te digas lo que ese arco blanco habría hecho a ti ¿Entonces cómo se ve? ¿Estoy aún voy a ser hermosa cuando estas hielas? Y encima que sos feo Y Clementine es muy obvio para que no No, las caras son muy exageradas No, no ahora No ahora, dami No puedo tener crío ahora Damnit, ¿dónde está Luke? ¿Dónde está Luke? Están todos van a morir Clementine No dejan que te descargar con ellos Esa creo que va a ser la próxima Kenny O la próxima, no sé ¿Ayudaste a Sara con sus tareas? Tú dicen sí Bueno sí, es muy inútil antes que la golpeen de nuevo Le dijiste sobre Luke Tú y el 49% ocultaron la presencia de Luke Sí Admitiste robar el walkie talkie El 42% intentó Sí, eso fue Viste a... Ah, mira, se podía mirar a Kenny y matar a Carver 31% A ver, malditos Hijo de su madre Piense que son Clementine No son... Ustedes Le cortaste el brazo a Sarita Todos ya sabían que había caso Lo que pasa es que sí Es lo más lógico Y es lo mismo que le hicieron al de brazo cortado Sí Así que sí, ah, ok Ese quedó... Me parece que le cortaron otra parte también Quedó muy gay Eh... No teníamos que ver qué... Ah, no, ya lo vimos Creo que tú has visto la misma persona De Taringa todos Ah, no, son diferentes Qué diferentes números Bueno, espero que les haya gustado El final de este capítulo ¿Cuál es el 2? Creo que es el 2 O el 3 No, el 2 Sí... Bueno, pero... El capítulo de The Walking Dead Cuando sale la traducción del otro Vamos a jugarlo y sale este mes El... Número... Solo...